Virgencita del buen viaje Guíame trescientas lenguas por la libertad Empeñado mi palabra, la patria requiere ya La carga de mil fusiles, pertrechos para avanzar Perdone mi capitán, Pedro Sosa soy señor Con mi tropa he de volar, lo digo de corazón Con mi tropa he de volar, lo digo de corazón Vientos, lluvias y malones, puñales de sal y arena Día y noche sin parar, no bueyes a la carrera La mitad del tiempo sí, sin pagar que reclamar Cumpliré mi capitán, por la libertad Virgencita del buen viaje Con tus ojos como estrellas Debo regresar, señor pues redón mi tropa A servir la causa va Su encomienda al plumerillo Descuide llegará Herraduras y fusiles Polvoras, sables y más Cargamentos que la gloria ha de confirmar Cargamentos que la gloria ha de confirmar Por las huellas sol y runa, los ejes chirriando van No me importa más fortuna que abrazar mi identidad Reventando bueyes cumplo mi palabra capitán Maturrango vuela el cóndor tras la libertad Porque la gloria ha de confirmar